Nos hemos sumado a la buena iniciativa que ha emprendido la concejal rural de la parroquia Machalilla junto con el GAC parroquial. Entonces, estamos realizando la minga de limpieza en la ciudadela 8 de enero para concientizar a la ciudadanía, para mantener limpio que serían las calles por el ornato de la parroquia y de cada barrio. Entonces, estamos en conjunto emprendiendo con todas las instituciones y moradores de la ciudadanía de la localidad para poder realizar este tipo de minga. Le pedimos que tomen conciencia porque el pueblo más limpio no es el que se lo limpia continuamente, es el que menos se ensucia. Entonces, empezar por ellos que son los moradores de este sector, y que le dé una buena imagen a la ciudadela y también para conservar la salud. Porque si más ensuciamos la vía pública, también nos puede traer focos infecciosos y que van a ser dañinos para nuestra salud.